Yo creo que la presentación de esta Bienal aquí en Buenos Aires y más con este paquete turístico que se da por primera vez en la historia de nuestro pueblo, 62 años de vida tiene el Chaco como provincia y creo que este apoyo de Turismo de la Nación, de Aerolíneas y de tanta gente, de ustedes los periodistas que creen en nosotros, creen en esta propuesta que tiene mucho que ver con el espíritu, con el alma y este año nos visitan 11 escultores internacionales de 4 continentes Estamos en la presentación de la experiencia Arte a Cielo Abierto que es el vivir, el disfrutar, el sentir la creación de esculturas por 10 prestigiosos artistas que compiten durante una semana a Cielo Abierto y su resultado lo dejan en resistencia a la ciudad de las esculturas y con eso aumentamos año a año, día a día el patrimonio cultural de resistencia con más de 600 esculturas a sus calles El turismo cultural es un turismo diferente, pasear entre 600 esculturas, hacer diferentes circuitos pasear por nuestro río Negro, por donde llegaron 40 familias italianas, friulanas conocer la isla del Cerrito y donde van a poder compartir nuestros pescados ir a Corrientes, que está ahí a 12 kilómetros, a Santa Ana creo que es una propuesta muy interesante donde la hotelería, donde la parte de gourmet se está preparando se han hecho concursos para ver cuál va a ser nuestra comida no sé, yo me siento muy feliz, muy orgulloso, es un trabajo muy serio muy serio, con mucho respeto, con mucho profesionalismo Esta presentación tiene un paraguas nacional de una visión estratégica y una decisión política de que el turismo es una herramienta de desarrollo de economías regionales el Chaco no hubiese podido lograr esto si por ejemplo Aerolíneas Vacaciones no existiera como tal es decir, sin la decisión del Ministerio de Turismo de la Nación, sin la decisión de Aerolíneas Argentina sin la decisión de la Cámara Argentina de Turismo y el Consejo Federal de Turismo porque a través de ese programa nosotros podemos llegar con este paquete a más de 2000 agencias Desde el Ministerio de Turismo estamos permanentemente apoyando el desarrollo turístico de cada una de las provincias desde el Ministerio de Turismo de la Nación, desde cada una de las áreas de turismo de las provincias desde el sector privado y desde toda la comunidad que de alguna manera participa de esta actividad turística que ha crecido tanto, que se ha desarrollado, que ha permitido que Argentina hoy sea un destino turístico ha dejado de ser un país con turistas para pasar a ser un destino turístico, un país turístico así que bueno, en esta nueva edición de la Bienal del Chaco que yo creo que no solamente es único en nuestro país, sino que es único en la región pero esta es una propuesta nueva, una propuesta diferente, pero muy madura muy madura porque se han limado y se siguen limando cosas y creo que este proyecto nos hace bien a la Argentina como país porque estoy convencido que los pueblos trascienden a través de la cultura y nosotros estamos dando un gran ejemplo